Saludos y bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Javier E. Gómez. En el programa de hoy, conozca cómo las píldoras para el aborto pronto serán vendidas en dos cadenas de farmacias de la ciudad. Yocasta Molina Schneider, de la organización Planned Parenthood de Nueva York, nos explica sobre este nuevo desarrollo en la lucha por el acceso a servicios de salud reproductiva y responde además a los mitos y debates más comunes relacionados al aborto. Luego llega la temporada de impuestos y repetimos nuestro segmento acerca de cómo acceder a la preparación de impuestos gratuita a través del Departamento para la protección del consumidor y el trabajador. Y para terminar, la organización Acacia sigue dando la batalla a la crisis de los opioides. La organización acaba de lanzar una unidad móvil que ahora brinda ayuda y servicios directos en los vecindarios. Te contamos de qué se trata. La Mifepristona, también conocida como la píldora del aborto, antes solo se podía tomar en el consultorio de un médico, pero pronto se podrá conseguir por receta en dos cadenas de farmacias del área para administración en la casa con receta y supervisión médica. Recientemente entrevistamos a Yocasta Molina Schneider de la organización Planned Parenthood de Nueva York acerca de este cambio en la administración de salud reproductiva y cómo funciona esta píldora considerada una opción eficaz y segura para terminar el embarazo temprano. Veamos. Saludos, Yocasta. Buenos días, ¿cómo está? Saludos. Yocasta, este medicamento, Mifepristona, ¿desde cuándo está disponible o estaría disponible en las farmacias? Bueno, es Mifepristona y es para estar disponible este mes en Walgreens, en ciertas selectivas farmacias de Walgreens este mes y solo en los estados donde el aborto por medicamento es legal. Entonces, no todos los estados. Te puedo decir que en Nueva York, en Pensilvania, Massachusetts y California e Illinois es donde van a estar poniendo, ofreciendo Mifepristona al público con receta médica. Tengo entendido que las farmacias necesitan una licencia especial para poder distribuir el medicamento por receta únicamente en estos diferentes estados, pero también estuve leyendo, Yocasta, para mi sorpresa, que este medicamento no es nuevo. Esto tiene 20 años y ha tomado casi un cuarto de siglo que este medicamento llegue al público para administración casera. Sí, bueno, fue aprobado por la administración de la administración. Siempre me olvido el todo el nombre de administración. Creo que es la FDA, Food and Drug Administration. FDA, sí, pero el traducir ese nombre. Sí, ha estado desde el 2000, fue aprobada. Entonces, hemos tenido ese medicamento por muchos años. Y más, ha sido, hemos tenido esto por 40 años al nivel mundial. O sea, no es nuevo. ¿Por qué ha tomado tanto tiempo, Yocasta, llegar hasta donde estamos hoy? Bueno, creo que hay muchos, un poco de estigma sobre el tema en general del aborto, pero también demoró un poco para ser conocido y después para que la gente sepa que es un medicamento que, en conjunto con otro, es un aborto médico. Es un aborto por medicación y puede ser algo tal vez, tal vez, tal vez de un poco tiempo. O sea, es hasta las 12 semanas de embarazo. Entonces, no es para todo el mundo y es algo que realmente puede ser muy importante y puede ser algo que incrementa el acceso para gente que tal vez no tiene acceso fácilmente, en lugares rurales, en lugares que tal vez no hay transporte más, muy fácil. Platicando ya de acceso, Yocasta, para personas que tal vez no tengan seguro médico para costear este medicamento, si cree que lo necesita, o para personas que quieran conocer más sobre esta alternativa y otras alternativas a lo que es la terminación del embarazo, ¿qué ofrece Planned Parenthood, la organización de ustedes? Bueno, ofrecemos mucho apoyo para la gente que está buscando aborto de cualquier forma, pero tenemos también telemedicina. O sea, si alguien necesita un aborto por medicado, por medicación, puede accederlo por telemedicina y ahora puede recibir una receta para ir a su farmacia local, en Nueva York, en esos estados, y eso es muy, es mucho, da más acceso a todos, no solo a una población seleccionada, ¿no? Y también tenemos, y la gente puede ir a nuestra página web y buscar todos los servicios que ofrecemos, porque son muchos, y varias formas de aborto. Y, honestamente, Planned Parenthood se siente muy orgulloso de poder ofrecer estos servicios, porque son, es un derecho de las personas poder, poder tener lo que ellos piensan para sus vidas. En este momento, son solamente las farmacias CVS y Walgreens en esta área que tienen permiso, licencia. ¿Existe chance de que en el futuro se abra a otras farmacias vecinales? Claro, sí, depende. Ahora veremos cómo va con Walgreens y CVS, pero también antes había acceso en seleccionadas farmacias que tenían esta certificación, pero eran farmacias pequeñas, tal vez. Este, el hecho que están ahora en Walgreens y CVS, que está por todo lado, da la oportunidad que haya más acceso a las personas. Para ayudar y aclarar, Gio Casta, la píldora, lo repetimos, es por receta solamente, pero el hecho de que se administre caseramente no significa que no hay supervisión médica. Todo esto es hecho de la mano de un médico. Absolutamente, sí. Y en especial, si alguien lo accede por telemedicina, está en contacto con su proveedor de medicina. O sea, su médico ahí tiene contacto. Y para ser claro, es la meferpristona y después es otra pastilla. O sea, se toma las dos cosas para completar el aborto. Y es importante saberlo porque eso se puede, la otra pastilla también se puede conseguir por farmacia. Esa otra píldora, según tengo en mis notas, se llama la misopostol. Corríjame, por favor, si me equivoco. Misoprostol. Y yo sé que ninguno de nosotros es médico. No. Pero según tengo entendido, la meferpristona lo que hace es que tiene una reacción hormonal. Y el segundo medicamento tiene que ver con sangrado, ¿es correcto? Con evitar sangrado, debo decir. Bueno, lo que pasa es que la primera pastilla limita la hormona que hace que el embarazo crezca. Entonces, para el crecimiento del embarazo. Y la segunda, que se toma entre 24 y 48 horas después, misoprostol, hace que empiece las contracciones para que baje el tejido del embarazo. ¿Cuánto tiempo puede tomar este proceso, Yocasta? Este proceso puede tomar entre un par de días. O sea, entre 24 y 48 horas. Tal vez un poquito más mientras se baja todo el tejido. Yocasta, en su experiencia allí en Planned Parenthood, ¿qué usted cree son los mitos más grandes que circundan el aborto? No solo la realización del aborto, pero si no, siquiera la ideación. Bueno, hay muchos mitos. Hay muchos mitos de cómo no puede obtener un aborto, cómo se puede pasar. Y hay cosas que, honestamente, al nivel mundial, la gente ha tratado. Cuando uno quiere un aborto, va a conseguir un aborto. Y desafortunadamente, muchas veces se hace daño a la persona embarazada. Entonces, hacerse daño, tomar cosas que no son buenas, golpearse, cosas así, que realmente no hacen más que hacer daño a la persona. Esos mitos son los más destructivos. Y después del hecho de tener un aborto, que uno de los mitos más comunes que he oído es que las personas van a tener dificultad quedarse embarazadas. Tener otro embarazo después. Y eso es un mito. Eso no es verdad. Entonces, esas cosas son miedos. Esos son mitos que dan miedo a las personas para obtener los servicios que quieren. Gracias por esta información tan vital. Yocasta Molina Schneider, vicepresidenta de Educación y Capacitación en la organización Plant Parenthood de Nueva York. Ha sido un placer. Al regresar, la preparación de impuestos gratuitos ha llegado a la ciudad de Nueva York. En el pasado programa, conversamos con Elina Tatis, del Departamento para la Protección del Consumidor y el Trabajador de Nueva York, acerca del programa gratuito de preparación de impuestos para familias de bajos ingresos. Esto en preparación a la fecha límite para llenar tus planillas el 15 de abril. Así que repasemos este segmento para tomar nuevas notas y además compartirlo con otros. Nos explica Elina Tatis, de la Oficina de Empoderamiento Financiero en el Departamento para la Protección del Consumidor y el Trabajador de la Ciudad. Saludos, Elina. Saludos, Javier. Elina, 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 ha llegado esa época del año. Aquí ando yo con mi bolso lleno de mis papeles para hacer mis taxes. Tengo un mes cargando con ellos y todavía no los he tocado. Wow, Javier. Sí te creo porque creo que casi todos los neoyorquinos estamos en el mismo bote, por decir algo. Así es. Llegó el tiempo de los taxes sumamente estresante. Pero aquí estamos. A ver, cuéntame del programa del departamento que lo discutimos el año pasado y siempre es bueno repasarlo. Claro que sí. Bueno, el programa es asistencia de preparación de impuestos gratuita para todos los neoyorquinos y está disponible para todas las personas que llenen su planilla y obtuvieron un ingreso de hasta 50 mil dólares en el año anterior. Esos son los individuales y las personas como familia, miembros de familia, grupos, pueden ser personas que están casados o la familia como el grupo que hayan obtenido un ingreso hasta de 85 mil dólares el año pasado. Mucha gente no entiende por qué programas de esta naturaleza hacen falta. Wow, hacen mucha falta por muchas razones. Número uno, empezamos diciendo que es un tema bastante estresante. Estos programas están desarrollados con personal entrenado y capacitado del IRS y del Estado de la Ciudad de Nueva York para asistir, para proveer un servicio que no hay que pagar nada. Totalmente gratuito, confidencial, pero de alta calidad. Entonces, estos programas vienen para tratar de ayudar en un sinnúmero de áreas. Una parte muy importante de nuestro programa y quisiera compartirte algunas estadísticas del año pasado, ¿por qué no? El año pasado, para decirte algo, la preparación de impuestos de la Ciudad de Nueva York ayudó a presentar más de 84 mil declaraciones de impuestos totalmente gratis. Lo que constituyó en un ahorro para los neoyorquinos de más de qué, adivina cuánto. Dale. 13 millones de dólares en tarifas de preparación de impuestos. ¿Sabes por qué? Estoy maravillado con las estadísticas porque conozco de tantas historias de personas que no han podido hacerse sus impuestos porque piensan que van a deber y sienten que no tienen la plata de pagarle a un contable que puede cobrar hasta cientos o miles de dólares por llenarte los impuestos. Y si es alguien que no sabe, vas a perder miles o cientos de dólares en reclamos que no vas a llenar. Exactamente. Entonces, muchas personas desconocen que un servicio gratuito no significa que es de mala calidad. Sobre todo porque los preparadores de impuestos están certificados, otra vez, por el gobierno federal, el IRS y también por la Ciudad de Nueva York. Entonces, el pago de la tarifa de impuestos, nosotros hicimos un análisis y el mínimo costo por preparación de impuestos oscila alrededor de 320 dólares. El mínimo. Eso es sin incluir cuando se tienen que agregar los créditos y más y más planillas de impuestos. Entonces, muchas personas piensan que por pagar más van a obtener un reembolso mayor, lo que no es cierto. Las personas van a recibir el desembolso que tienen que recibir de acuerdo a su ingreso y de acuerdo a las planillas que tienen que llenar. Y eso es lo que le va a hacer un representante de los servicios gratuitos de la Ciudad de Nueva York cuando le llena sus taxes. Yo personalmente me he encontrado con personas que me han dicho, ah, yo estoy haciendo eso ahora, yo te los lleno. O si no, me dicen, ah, cómprate ahí un programa computarizado y hazlo tú mismo. Y la gente tiene que entender que la persona legalmente responsable por errores en tu planilla es uno mismo. Así es. Totalmente. Muy buen punto. Se supiera que, de hecho, nuestros servicios ofrecen una variedad de formas como se pueden presentar. Y te digo esto porque hay personas que hacen eso, van y compran un software y lo hacen. Los que pueden y lo tienen que hacer, deben de hacerlo. Pero las personas que califican para estos servicios en la Ciudad de Nueva York pueden optar por hacerlo de diferentes maneras. Pueden ir en persona y sentarse con un consejero financiero que le va a ir paso por paso haciendo preguntas y le va a ayudar a llenar. Y ellos solo tienen que firmar y listo. Pero también está la opción de hacerlo virtualmente. La persona puede, o sea, tú, Javier, yo, podemos llamar al 311, por ejemplo, y decir, necesito que me ayuden a hacer mis impuestos. Y no tengo tiempo para ir a un centro. ¿Cómo lo puedo hacer? No hay problema. Entonces, se busca ahí las ubicaciones de los centros que están, dicho sea de paso, en los cinco condados. Tenemos centros y tenemos más de cientos de centros de operación aquí en el Bronx, en la comunidad. Tenemos diferentes centros que le pueden asistir. Pero volviendo al tema virtual. Si tú lo quieres hacer virtual, eso significa que tú puedes optar a hacer una cita y luego te pones en contacto con la organización que te va a hacer el preparador de impuestos. Le mandas los documentos de manera virtual y luego entonces pueden hacerlo o por teléfono o por videoconferencia, como esté disponible. Algunos programas de ayuda para llenar impuestos ofrecen servicios a personas individuales y a familias, pero excluyen a personas que son trabajadores independientes o contratistas o algunos microempresarios. ¿Este programa aplica a casos así? Muy buena pregunta. Si supieras que el año pasado iniciamos la iniciativa para expandir estos servicios a personas que trabajan por cuenta propia. Entonces, estoy muy contenta y me siento muy orgullosa de ser parte, de estar hablando de esto, porque es algo que a mí personalmente me apasiona. Ser una persona que tiene su negocio propio, ya de hecho tiene su propio trabajo y su propio estrés. Ahora, cuando llegue el tema de los impuestos, ahora sabemos que la Ciudad de Nueva York también puede asistirnos, asistir a las personas que tienen su propio negocio con este tipo de servicios. Y sí, está disponible. Hay una serie de, otra vez, todos los requisitos para calificar están disponibles en el sitio web de la página de la Ciudad de Nueva York, en inglés, NYC, Free Tax Spread, y ahí se puede buscar qué asistencia hay para el individuo, para la familia y para el pequeño empresario también. Y allí mismo pueden además hacer cita. Sí, definitivamente. Pueden hacer cita en la web o llamando al 311. ¿Comúnmente? ¿Qué hay que llevar? Bueno, por lo general, todos los documentos personales, de información personales que indiquen que yo soy quien soy, los documentos que indiquen el tipo de ingreso que yo recibí, si soy parte de un empleado que trabajo para una compañía, está el documento que se llama la forma W-2 en inglés, W-2, por ejemplo. Y todos los otros documentos que también, si tengo gastos que comprueben eso, también debo presentar esos documentos. Para las personas que son trabajadores por cuenta propia, es muy importante tener en cuenta esto, porque los gastos es una parte muy extensa de una persona que trabaja por cuenta propia. Y eso es algo que nuestro programa ayuda. Cuando va al sitio web, también tenemos ahí como formularios que las personas pueden utilizar para empezar a hacer eso antes de llegar a la consulta, a hacer sus impuestos. En los últimos segundos que nos quedan, y sé que lo dijimos el año pasado, me imagino, ¿no? Que la gente no debe tenerle miedo al proceso. No es el cuco. No, absolutamente no. Y si aún le queda miedo, use los servicios y verá que va a ser algo tremendamente fácil, sencillo, y va a tener, déjenos ese estrés a nosotros. Gracias, Elina. Nos comunicamos y te vemos el año que viene, Dios mediante también, ¿no? Así será. Muchísimas gracias. Siempre un placer para nosotros. Encantado. Al regresar, entrevistamos a Gabriela González, de la organización Acacia, acerca de la nueva unidad móvil que busca aliviar la crisis de los opioides. incredibly positive. the la 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 ella la La crisis de los opioides continúa teniendo un impacto devastador y como una de las respuestas, la organización Acacia ha lanzado una clínica móvil para ayudar y apoyar a las personas que necesitan ayuda. Para los detalles, recibimos por Skype a Gabriela González de Acacia. Saludos, Gabriela. Saludos, Javier y amigos de BronxNet. Muchas gracias por tenernos en su programa. Muy innovador el concepto de la camioneta para ayudar con la situación que es grave con los opioides. Por favor, dime, ¿cuándo se lanzó este servicio y cómo funciona? La lanzamos, esta unidad móvil la lanzamos el mes pasado y verdaderamente no podemos tomar todo el crédito, ¿verdad? Esto es una colaboración hecha posible a través de la Oficina de Servicios y Apoyos de Adicciones del Estado de Nueva York. Quienes han estado explorando nuevas iniciativas para verdaderamente traer el tratamiento, hacerlo más accesible para todas las personas, no importa dónde estén. Y la lanzamos precisamente en febrero. Está abierta para operar en el Bronx para cualquier persona que esté sufriendo de adicción a opioides o cualquier otra necesidad relacionada al uso de sustancia. En cuanto a servicios específicos, Gabriela, y sé que ni tú ni yo somos médicos, ¿qué se ofrece en esta van? La van, la unidad móvil, como la llamamos, atiende a cualquier persona que tenga alguna condición de uso de sustancias. Y eso puede incluir desde alcohol hasta cualquier medicamento controlado, opioides, etc. Allí, dentro de esta unidad móvil, hacemos una evaluación, asesoramos al paciente y determinamos cuál es la necesidad que pueda tener. Podemos ofrecerle el medicamento ahí mismo, ya sea metadona, que es el gold standard para las personas con adicción a opioides, o cualquier otro medicamento que pueda ser necesario. También, de haber otras necesidades, podemos hacerle referidos al paciente a otros servicios, ya sea salud primaria, apoyo en la salud mental, hacemos DWI assessments, servicios de pares, entre muchos otros servicios, ¿verdad? La idea es verdaderamente poder tratar a la persona ahí mismo y ayudar a encaminarlos en un plan de tratamiento. ¿Sabes si por casualidad también se consigue el medicamento en Naloxone, que salva vidas? Yo he visto cómo lo administran y es sorprendente. Por supuesto, por supuesto. Tenemos allí la Naloxone, conocida también como Narcan, ¿verdad? Que es precisamente para revertir una sobredosis. La manera en que funciona ese medicamento es solamente una persona que esté en ese momento teniendo una sobredosis, ¿no? Y es un medicamento spray que se administra nasalmente y verdaderamente previene muertes. Y allí lo tenemos, es gratis para distribuirlo y se lo podemos proveer a cualquier persona que entre por las puertas de la unidad. Yo lo he visto en casos de urgencia como lo administran y verdaderamente es asombroso. Yo no puedo decir que es mágico porque es una ciencia, pero es un medicamento impresionante, de una eficacia. Correcto, salva vidas. Gabriela, ahora mismo, ¿dónde está la unidad móvil? La unidad móvil ahora mismo la tenemos estacionaria de lunes a sábados en el estacionamiento de 997 Brook Avenue en el Bronx. Atendemos a cualquier persona. Los servicios son gratuitos y no importa, ¿verdad? La capacidad de pago de la persona, si tiene plan de salud o no, cualquiera es bienvenido y o le ofrecemos los servicios allí o le hacemos un referido si necesita mayores servicios. Acacia tiene como toda una gama de servicios para el uso de sustancias. Sin embargo, esta unidad móvil me hace preguntar, ¿por qué hace falta algo así si hay algunos servicios ya en clínicas establecidas, albergues y otras dependencias? Claro, el campo del tratamiento de la adicción está adaptándose a los cambios y a las necesidades emergentes de las personas con necesidades. Hoy día entendemos que no podemos seguir el modelo tradicional de hacer que las personas vengan a nosotros, sino que tenemos que entender que nosotros también tenemos que llevar el tratamiento a donde estén las personas. Hoy día, lamentablemente, existe todavía mucho estigma alrededor de la adicción. Las personas no entienden y todavía, ¿verdad? Eso ocasiona que algunas personas no busquen el tratamiento que les puede salvar la vida. Así que la idea con estas unidades móviles es derribar barreras de acceso, ¿verdad? Para que las personas puedan venir a nosotros sin miedo a tener que viajar muy lejos o ir a una clínica tradicional o sentirse sencillamente que otros los pueden ver, ¿verdad? Que hay otro elemento de confidencialidad que quizás algunas personas pueden apreciar mejor que en una clínica tradicional. ¿Existe posibilidad de que eventualmente la unidad móvil se desplace a otros vecindarios? Claro, ese es el plan. Ahora mismo la unidad móvil, a pesar de que está estacionaria para proveer esos servicios de lunes a sábados de 8 de la mañana a 2 p.m., el plan es que esa unidad móvil se esté desplazando a otras áreas de alta incidencia de uso de sustancias o de alta incidencia de sobredosis para poder proveer servicios donde más necesidad haya en el Bronx, que es el condado que más muertes por sobredosis tuvo en el pasado año. Precisamente, Gabriela, a eso me dirigía el hecho de las estadísticas. Si conoces algo de las estadísticas, yo personalmente he visto el impacto de la crisis en la calle, pero ¿conoces algunos números? Correcto, sí. En el Bronx, lamentablemente, o sea, las cifras se han mantenido bastante lamentables. Hemos sido el condado que tradicionalmente más muertes por sobredosis ha experimentado a lo largo de los pasados años, ¿verdad? Por lo menos desde el 2017 se ha visto un alza increíble. Eso ha continuado así y en el estado de Nueva York, el Bronx es donde más muertes por sobredosis han habido. ¿Se necesita cita, Gabriela, para la unidad móvil o pueden hacer walk-ins? ¿Cómo se llama? Aceptamos walk-ins, cualquiera puede venir, no tiene que proveer documentación, solamente entra y ahí mismo vemos a la persona. ¿Y cómo puede el público obtener más información para sí mismos, pero también para otras personas que necesiten ayuda? Para más información, invitamos a las personas a llamarnos al 718-960-7599 o siempre pueden visitar nuestra página web en www.acassianetwork.org. Gracias, Gabriela, por esta información. Un gusto conocerte y espero que sigamos conversando. Muchas gracias, Javier. Lamentablemente hemos llegado al final de esta edición, pero nos vemos nuevamente en la próxima. ¡Suscríbete al canal!